A partir de las 8 de la mañana del domingo, cinco zonas geográficas del Valle de Aburrá tendrán corte del servicio de agua debido a labores de mantenimiento que EPM realizará en una planta de potabilización. Atención a este informe para que se preparen con anticipación. Ni una gota de agua potable saldrá por los grifos de las casas donde viven un millón de personas del Valle de Aburrá. Los cortes serán a partir del domingo de manera escalonada. Para evitar sustos, no se descuide y recoja lo necesario para pasar cerca de 12 horas sin este líquido vital. Con equipos especializados de uso que tienen que entrar al embalse, a la torre de captación, para instalar unas compuertas provisionales, unos tapones que van a permitir remover las compuertas de acero y cambiarlas. Mientras duran las labores de modernización en la planta de potabilización, EPM asegura que habrá suministro de agua potable sin costo para sus usuarios. Tendremos 50 rutas de carro tanque, 41 rutas de carro tanque en los sectores residenciales, 9 rutas de carro tanque para los sectores industriales y comerciales y de salud. No olvide estar pendiente de la coloración del agua, especialmente si va a lavar ropa, para no hacerlo si sale con turbiedades.